Hola, soy Tony Gurrera, el director general de Ferratur, una empresa integrada dentro del grupo Ferra, un grupo constructor de aquí de las Baleares, con 130 años de trayectoria y desde el primer momento nos hemos especializado en la vivienda de lujo y en la vivienda de extrema calidad. Entonces en los últimos años hemos diversificado nuestro negocio hacia las grandes promociones, hasta el sector hotelero y hacia las infraestructuras. Recientemente hemos abierto en Ibiza, hace un año y medio, las cosas están yendo bien, ya hemos acabado nuestro primer hotel cinco estrellas en Ibiza, estamos en una promoción de viviendas en la área de Rocallisa y hemos iniciado hace también un mes y medio otro hotel cinco estrellas a la espera que se nos adjudique un segundo antes del verano. En Ferratur estos últimos años hemos aprovechado para modernizar un poquito el sistema de control, la gestión sin perder la esencia. Nuestra esencia es el trato exquisito al cliente, el mantener el nivel de calidad a unos niveles por encima de los estándares y para poder conseguir esto lo que hemos hecho es incrementar nuestro equipo técnico. Actualmente pues tenemos una potencia técnica por encima de la media en Baleares con un director técnico y con hoy en día creo que ya 16 jefes de obra, con un departamento de estudios que apoya en la fase de oferta pues también a lo que es los departamentos de técnicos de nuestros clientes, de nuestros promotores, arquitectos, ingenieros, con un sistema de administración que nos permite controlar los costes y por lo tanto ser más competitivos. A pesar de este crecimiento y de este equipo tan profesional que tenemos lo que no hemos perdido es la esencia en los valores que son importantes para la empresa y para la familia. Como hemos dicho al principio es una empresa familiar, nunca ha perdido esa esencia y nunca la perderá y eso es lo que nos hace fuerte delante de los clientes y que los clientes se sienten también próximos a nosotros. Actualmente estamos ejecutando algunos de los proyectos emblemáticos que se están desarrollando en la isla, por ejemplo el hotel Four Seasons de Formentor, la plaza Gomila, la reconversión de plaza Gomila aquí en Palma, el complejo residencial XO Residences en el polígono de Levante, el hotel Cinco Estrellas de Sesón Buñola. Incorporada la cuarta generación a Grupo Ferrar, nuestro objetivo sigue siendo el mantener los valores, la cercanía, la calidad y el carácter familiar de la empresa. Gracias por ver el video.